Desde la Concejalía de Cultura estamos muy orgullosos de este certamen nacional de teatro aficionado. Primero, por ser una de las muchas manifestaciones culturales puestas en marcha desde el Ayuntamiento. Segundo, por cumplir con la máxima de este Gobierno de sacar la programación cultural del centro de la ciudad para acercarla a toda la ciudadanía y que toda la ciudadanía se sienta parte esencial de ella. Y tercero, porque damos a conocer mejor esa joya del modernismo que tenemos en el Algar, esa magnífica obra del patrimonio que deja encandilado a cualquier artista que pisa su escenario y que en estos últimos años hemos intentado que brille con más luz, si cabe, gracias a diferentes actuaciones de mejora y al convenio que se estableció entre el Ayuntamiento y la Asociación Sociocultural que gestiona el teatro y que hoy nuevamente nos acompaña aquí esta mañana en representación de este magnífico teatro. Al tratarse de un certamen de ámbito nacional, se han presentado grupos de teatro aficionado procedentes de todo el país se ha hecho una selección que no es fácil para los que la hacen y que va a mostrar obras los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre al público que quiera asistir y que pueda adquirir su entrada a partir ya de esta tarde. Para esta quinta edición del Certamen Nacional de Teatro Aficionado de Cartagena las obras seleccionadas son la Molinera de Arcos que se representará el 30 de septiembre, el Peor Día de la Historia que se representará el 1 de octubre y la Viña que se representará el 2 de octubre. Este año las entradas de estos tres espectáculos estarán al precio de 8 euros y hemos sacado un abono para los tres días de 20 euros. También comentar que la gala de clausura será el 9 de octubre a las 8 de la tarde que las entradas están en la venta en la página web del Teatro Circo Apolo del Algar y también el mismo día del espectáculo en la taquilla del teatro. Y bueno, sin más, pues animaros a todos y a todos a que se estáis a nuestro certamen, a este quinto certamen de teatro aficionado de Cartagena, que lo apoyéis y que como todos los años, pues que estéis allí con nosotros y podamos pasar un rato muy agradable. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!